Acá estamos con Ale y con Caru de Fusión Mantras, presentes esta noche para disfrutar de esta noche. Y bueno, Karina, fuiste una de las que estuviste en este video que se hizo por los 70 años, por el cumpleaños de Charly. Y hoy, por supuesto, estás invitada para poder llegar a subir al escenario con todos los artistas que tocaron con el que se sienten. Y estoy, que estallo de felicidad, tuve la oportunidad de ver a Hilda, el zorrito, antes todos divinos. Pero para mí es un sueño poder estar casi compartiendo escenario con ellos. Después de las siete bandas que van a hacer cada uno un tema de Charly, viene el cierre del clip. De todos los que participamos en el clip de La Costa, celebra a Charly, que vamos a subir al escenario mientras está pasando el clip. Así que es una emoción enorme, todavía me estoy pescicando. Bueno, vos sos una de las bandas locales, por supuesto, ya los conoce todo el mundo acá. ¿Qué se siente que se hagan justamente los rockeartes que estén acá en San Clemente? ¿Qué sentís vos? Mucha felicidad. La verdad que me encanta que se haya nacido en San Clemente. Hacía mucho tiempo que en San Clemente no había un espectáculo así de rock. Que es para que los que nos gusta el rock es tan necesario. Y estamos muy felices que ya se ha elegido, va a haber tres fechas. Y en esta primera fecha... Arranca acá. Claro, que ya se ha elegido San Clemente con estos músicos. O sea, recordemos que la banda que va a tocar hoy es la banda que formó parte de Los Enfermeros. La banda icónica de Charly de los 80. Fernando Zamalea, una gloria de la bata, el zorrito. Y qué puedo decir de Hilda, el zarazzo que es la uno. Así que un lujo, un lujo. Muy bien, y Ale, si bien no estuviste presente en este video, estás presente acá esta noche. Y si decimos rockearte acá en San Clemente de Tuyú, todo el mundo dice el Geto Torres. Así que, ¿qué se siente estar presente en esta noche para poder disfrutar esto acá, no en San Clemente? Buenísimo, yo igual a ganas de tocar, de subir, lo va a parar. Vos en cualquier momento subiste acá que nadie te va a querer parar. Claro, no, 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 no me va a poder bajar después. Nada, pero buenísimo, buenísimo por ella, que participo, la próxima estaré yo, me imagino. Y aparte... La cota saliera a Papo, me gustaría. Ah, pero bueno. No, aparte Van Gogh me acompañó en todo momento, me ayudó en los nervios cuando había que preparar el tema. Él me ayudó a para... en qué momento tenía que entrar y estuvo presente también el día que se grabó. Así que, compañero del fierro. Muy bien. Bueno, algo más para decir, un mensaje en general para los sanclementinos sobre este tipo de arte acá. Que vengan, que vengan, que sorprendan con este tipo de eventos. No solo cuando tocan con los músicos locales, que ustedes muchas veces dicen, no pasa nada, no pasa nada, como en el Packing Town. Y a veces pasan cosas y se necesita de apoyo. Y nos pueden ver tocando en la Plaza de las Banderas, donde está también la Feria de los CAC. ¿Qué día se está en el que horario? En realidad, como hay varios artistas, vamos viendo el día. Porque la verdad que el Encuentro Cacucero le da oportunidad a todos los artistas que no tienen lugar en otro lado para poder tocar. ¿Que lo sigan en las redes sociales? Claro, los invitamos a pasar por la Plaza de las Banderas, por supuesto, en el Encuentro Cacucero. Y a ver los espectáculos que hay todos los días. Por ejemplo, mañana, Raúl Estival. Ya que estoy, aprovecho y paso el chico. Muy bien. ¿Y el Facebook de ustedes o el Instagram para que lo sigan? Arroba Fusión Mantras. Voy a aprovechar, por favor, métanse en Instagram y suscríbanse en el canal de YouTube. Que nos faltan 40 suscriptores para poder ponerle nuestro nombre al canal. Muy bien, muy bien. Así que a todos a seguirlo. Un pedido especial. Gracias por estar siempre y acompañarnos.